Estamos en Gaseante y ahora vamos a desayunar, bueno, el día que ya se ha pedido el mujer entero, estamos un poco como avergonzados y ahora volvió a explicar qué es lo que hemos pedido aproximadamente. Mi mujer, mi mujer que está embarazada. Por favor, ¿decesito decir eso, tío? No es verdad. Vale, aquí tenemos una cosa muy famosa que es shortbats, es sopa de lentejas y siempre se le echa un poquito de limón y está buenísima. Aquí tenemos un gratinado de queso con champiñones, patatas, calabacín, bueno, la típica tortilla francesa. Aquí tenemos los típicos platos envasados que vienen con quesito, morgadera, un desayuno turco, turco, turco. También nos hemos cogido estas croquetas que están muy buenas y están rellenas de queso. Se ha pedido un kilo para ella sola. Pero si lo has cogido tú. Pero bueno. Lo has cogido tú. Lo has cogido tú, desgraciado. Han venido, me han dicho tal, ya he encontrado la excusa perfecta. Les he dicho, es que mi mujer se está antojando. Entonces, hemos cogido esto, que son también patatas asadas al horno, calabacín al horno, las croquetas las que se ha hablado y ha cogido yajía. Y no sé por qué ha cogido tres huevos, que no sé qué se cree que es. ¡Hala! Vamos a guardarlo para luego. Tiene queso. Así que vamos a empezar nuestro día en cante hambre. Bueno, tienen muy típico comer cosas saladas en los desayunos. A mí, a mí, a mí resulta un poco fuerte, ¿no?, comer tantas cosas saladas, como sopa, gratinado. Pero está bueno. De securlé. De securlé. Pero está muy bueno. Así que vamos a ir adaptándonos. Solo que nuestro estómago no está del todo adaptado a esto. Pero yo sí está adaptado. No, yo no está. Pero está bueno. Está muy bueno. Pues sí que está bueno. Gracias. Esto es lo que más os gusta de viajar, que al final estamos conociendo una cultura totalmente diferente a la nuestra. Y no es el típico café con magdalenas, el desayuno este que todos conocemos. Aquí tenemos el desayuno turco, que originalmente está compuesto de esto. Tienen queso, tienen mortadela, pepinos. O sea, siempre comen pepino en el desayuno. El tomate también es súper imprescindible. No puede faltar en un desayuno turco. Tienen quesito, tres variedades de queso. Siempre ponen tres, cuatro variedades de queso. Aceitunas, miel, mantequilla. Esto es... A ver. Mermelada. Mermelada o chocolate. Mermelada. Aquí tenemos la mermelada de ciruelas. Ah, y una ciruela como acompañante. Y también no puede faltar la fruta nunca. Y si es un fruto seco, pues también. Suele poner mandarinas, platanos, manzanas. Depende de lo que te apetezca también. Y nada, es un desayuno muy completo. Muy bueno, lleno de vitaminas. Masha Allah. Se lo curran bastante, la verdad. En los desayunos se lo curran. Luego, como Yahya no puede empezar un día sin huevos, pues ha pedido tortilla francesa porque le encanta la tortilla francesa, le encanta el huevo revuelto, le encanta todo. Tampoco pongas excusas, ella también la ha pedido. Ella también se va a zampar este huevo con queso derretido adentro. El ídol ha dicho a la mujer, haznos dos. Yo no me hago responsable de la petición de Yahya. Haznos dos, bueno es. La verdad es que se me hace muy raro desayunar con una sopa, tío. Ya, muy raro. Pero para nosotros esto es como un brunch, en verdad, son las nueve y media de la mañana. Y esto es como un brunch en realidad, porque es demasiada comida. Y luego acabamos, no comemos porque no tenemos hambre y al final hacemos comida a cena. Llevamos haciéndolo desde que hemos llegado a Turquía. Sí, más ahora los desayunos. Ya os digo que son súper completos y están llenos de vitaminas. Entonces, eso es bueno porque al estar viajando, pues tampoco podemos permitirnos estar esperando o buscando todo el rato ese sitio donde comer. Pero cuando llegan las cinco y media, seis de la tarde aproximadamente, pues ya buscamos algo para llevar. Ya que ahora, como están ahí, como están las circunstancias, no se puede comer en ningún restaurante. Así que nada, empezamos nuestro día en Gasiante. Mmm. Vale. Aprende Turco Confit. Bueno, esta es la bolsita donde nos traen en los cubiertos siempre. Y aquí ponen, pues, dos palabras, bueno, dos expresiones clave que os va a hacer falta cuando vengáis a Turquía. Y aquí ponen, pues, dos expresiones clave que os va a hacer falta cuando vengáis a Turquía. Y aquí ponen, pues, dos expresiones clave que os va a hacer falta cuando vengáis a Turquía. Y, ¿qué más? Y aquí tenemos también, te sekur edirin. Te sekur edirin. Te sekur edirin significa, muchas gracias. ¿Veis? Yo soy experta en turco. ¿Cómo se dice, en plan rollo, hola o buenas tardes? Se puede decir, os caldones, buenas noches, akshamlar y akshamlar. Y akshamlar, y akshamlar. Y akshamlar y akshamlar. Y akshamlar y qué más. Bueno, hemos hecho una amiga nueva, por cierto. Dos amigas nuevas. Y estaban flipando con eso. Y nos veían grabando hasta el desayuno. Y ellas en plan, video, video. Y nada, pues eso. Ya hemos acabado nuestro desayuno. Y ahora nos vamos a alargar porque tenemos que hacer muchas cosas. Hoy hay que aprovechar que aún es temprano para poder disfrutar del día. Hoy hay que aprovechar que aún es temprano para poder disfrutar del día. Hoy hay que aprovechar que aún es temprano para poder disfrutar del día. Hoy hay que aprovechar que aún es temprano. Hoy hay que aprovechar que aún hay que recuperar del día. Hoy hay que aprovechar que aún es temprano para poder vivir. Enвой trio o más te dev herbal. Hoy hay que aprovechar que aún como te hace, ¡Gracias! 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 Esta es muy interesante, algo muy interesante estamos en una zona tan auténtica y tan poco turística que lo vamos a pensar muy bien De hecho al no ser una ciudad turística apenas hay turistas hemos visto un par de ellos en el hotel pero en realidad no es una ciudad donde se suele mover el turismo incluso el inglés Aquí la gente no habla ingles. En un hotel de cinco estrellas en el que estamos no hablan ingles, solo el de la recepción y ya está. Y los turistas que hay son turcos. Exacto. Salam aleykum. Gracias. Gracias. Muy bien. 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 Un chocok. 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 Estamos en una zona muy pobre y la mujer nos empezó a hablar en turco simplemente ha parado. Nos ha empezado a decir que chocok, no sé, como que les hemos gustado y hemos empezado a hablar y me ha dicho que tiene tres huérfanos y nos enseñó que estaba comprando pan y que va a casa. Y que necesitaba comprar leche. Con el traductor hemos podido descifrarlo más o menos y estaba la pobre bastante mal. Así que, de verdad, de hecho, por estas zonas rompe el corazón ver a gente tan necesitada y estos viajes nos ayudan mucho porque crecemos espiritual y emocionalmente. Desarrollamos más empatía hacia los demás. Trabajamos en nuestro agradecimiento, en mejorarnos por dentro o por fuera. En ser agradecidos con todo lo que tenemos. Imaginaos, chicos, tenemos todos los días un plato caliente sobre la mesa por lo menos tres veces al día y nunca damos las gracias por ello. Por eso creo que es impresionante vivir estas cosas porque te acercan mucho a Allah y te acercan mucho a la gente. Eso es. Mirad las puertas de las casas. Aquí vive gente. Mirad, es que es una pasada. Estamos como en un casco antiguo y es que vive aquí gente muy humilde. Se nota y tienen rasgos faciales, como os digo, totalmente diferentes a los que vas a ver en Estambul, en Pamukkale, en la zona oeste de Turquía, porque es como más occidental esa zona, son como más europeos. Pero nos hacía mucha ilusión venir a esta zona y yo la primera vez que vengo con Firo me hacía ilusión venir con ella, es que es más oriente medio. Puedes ver la otra esencia de Turquía, totalmente diferente. Mirad qué bonita es la mezquita y qué pena que esté cerrada. Es decir, nosotros queríamos recolectar momentos donde pudiéramos rezar en mezquitas de todo el mundo, pero lamentablemente no se puede entrar, así que no nos queda otra que rezar o aquí, en el suelo o en el hotel. No es posible, pero bueno, alhamdulillah por todo, porque lo que más nos importa es la vivencia y mirad qué bonita es. Justo ahora se acaba de iluminar, así que es una pasada, mas Allah. Imaginaos, si con esto nuestro corazón tiembla y nos hace llorar casi de la emoción, ¿cómo sería rezar en Mecca? En plena Medina. Buah, es que no... De verdad, tiene que ser emocionante, ¿no? Lo siguiente. Y alhamdulillah, alhamdulillah, tan bonito que podría haber. O sea, cualquier becholá es precioso. No podemos dejar de enamorarnos de cada mezquita que conocemos a lo largo de nuestros viajes. Subhanallah. Nos acercamos a esta pastelería. Se llama, Kaya, Ponduma, Kadaif, Ant Hilva. Salam, Marc. ¿También? Eh... 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 Es lo único que sé decir en Turcola Aquí prepara la kunata Que prepara esos hilos Que rico Mirad que rico Esto es como prepara la conafe Esto tiene una pinta Espectacular Que rico Nos hemos pedido eso que aún no sabemos Como se llama Es algo típico de Veras Es parte de los japoneses Orijinal Fas Es parte de los japoneses Cabeza Esto es claimed Antes de la ver Es parte de los japoneses Es parte de los japoneses Ahora, ¿Y es bueno? ¿Arabes? ¿Arabes? ¿Túrk? En Turco ¿Túrk? ¿Quieres un comercio? El comercio es turco Pena que el local esté tan vacío Esto que está pasando con el COVID Nadie puede salir ni comer ni consumir nada en los locales ¿Qué tal? ¡Come, come! Muy rico ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El comercio es del comercio El comercio es de 1.8€ ¿Has un comercio? ¿Cos 20€? ¿Tienes? ¿Tienes que es muy bueno? ¿Los de comercio? Vamos a comer. Esa es la hermosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tamaro! 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 Bueno, así es como prepara el dulce. Masha'Allah, es increíble. Mirad, ahora va a poner la pasta. Y así es como se prepara la base de la conafe. Allahumma berk. Masha'Allah. 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 Unas manos de oro. Increíble. Así es como se cocina. Como veis, son como pequeños hilitos. Tawarakallah. Y ahora lo va a sacar. Mirad, no es fácil, eh. Parece sencillo, pero esto quema que flipas. ¡Qué flipas! Abid, te saco a leer. Te saco a leer. Te saco a leer. Hacen una para la miniatura. Hacen una foto así con él. Vale. Tú conmigo, ven para el vídeo y luego hacemos captura. Sí. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Veis que les vamos a comer dulces, turcos. Seguro que está buenísimo. Voy a preguntar a este donde hay un restaurante donde vamos a comer algo salado pero muy rico. Salam Aleikum. ¿Os lo chivo? ¿Os lo puedo chivar? ¿No? Salam Aleikum. A ver... No hay nada más local, ni más real, ni más verdadero que venir a un establecimiento como este para probar la real sorba calentita. A mí será bonito. Vamos a probar esta sopa calentita que nos ha preparado esta madre señor. ¿Veis cómo nos está preparando al fuego? Está hirviendo. Y nos vamos a zampar con este frío que va a entrar. ¡Oh, qué rico está! Huele muy bien. Huele muy bien. ¿Tú quieres ver esta hirviendo? ¿Cí, ¿no? ¿Qué quieres ver la hirviendo? No, no, no. Ni más, no, no... Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡No! las olas están por aquí muchas horas unas olas y esta olas este es el gimnasio ¿qué es lo que? es el gimnasio aquí ya está contento porque hemos venido al lugar de la consarra de la vaclaua y de donde preparan las cosas ricas Vamos a ponernos gordos Con esto, con esto Mirad que buena pinta Y con esto Que rico, de verdad Mirad, mirad, mirad Que crujiente, esto tiene muy buena pinta La verdad, mirad Esto también es un tipo de baclava Que es de pistacho Hemos cogido esto de pistacho Y la de nueces es esta, ¿no? Y esta es de nueces Esta es de nueces, como podéis ver Y esto de pistacho Aquí tienen otra variedad de dulces A ver, que no me ve muy bien Esta, que es la que Es parecida a la que hemos cogido También de pistacho Más baclava de pistacho Más baclava de pistacho Esta es de nueces también Como veis, ahí está la nuez Que rico Esto no sé qué es Pero me llama mucho la atención Mirad que rico Y aquí está yo aquí Pagando por los dulces ¿Tamán? Todo bien Todo bien Y nos vamos a ponernos gordis Muy gordos Todavía estamos en busca De comida Sí, aún no hemos encontrado comida Pero no nos vamos a rendir ¿Verdad? Tenemos, a ver Tenemos baclava Tenemos la otra cosa dulce Que hemos pillado al principio Donde el señor Que hacía cunafe Tenemos la sopa calentita Tenemos la sopa calentita Por lo menos Pero ahora necesitamos comida Para cenar Hombre, es que Con una sopita y unos dulces No dormimos Es que en realidad Esto es comida más cena Como os hemos dicho Nosotros desayunamos muy tarde Y mucho Así que nada Mirad Quiero una más bonita Qué calle más local Más preciosa Qué lugar tan auténtico Y tan original Allah maverg Aquí está la mezquita Esta no es la que hemos visitado antes Esta es diferente Pero igualmente Mirad la arquitectura Masha Allah Qué grande es Es enorme Me siento tan minúscula En este lugar Wow Está todo muy fresco Bien cuidado Masha Allah En fin Todo muy sano Algo que me gusta mucho En Turquía Es que comen muchas verduras Comen todo súper sano Tanto de día Como de noche ¿Ah que sí? ¿Eh? ¿Sí? ¿O no? Sí Sí Siempre sí a la comida Siempre sí a la comida Muy bien Así que nada Hemos traído la sopa Que hemos comprado Y el dueño Amablemente Nos ha dejado Quedernos Así que subimos Nos ha dejado comer aquí Vamos a subir A comer arriba Porque No sé por qué nos ha dejado En realidad no sé Está prohibido Pero bueno Nos ha dado un poquito Como habíamos comprado la sopa No he insistido Y nada Ha hecho que sin problema Traemos la sopa aquí Genial Si te ha gustado este vídeo Aquí te dejo Aquí te dejo el último Que he subido No olvides darle a subscribe Y a la campanita Para no perderte ningún vídeo De Oh My Heaven Próximamente Más vídeos de motivación semanales Hasta pronto Hasta pronto A ver A ver er